Miércoles 28 de febrero del 2018, a las 12 menos 10, están ahí unos cuervos, torneiros. Una peja. Centro Cultural Alba de Tornado. Está de lluvia, ahora mismo parado. Ante unos 5 cuervos, pero ahora solo miro que sea. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay mirlos. No hay mire. No hay mire. No hay mire. No hay mire. No hay mire, no hay mire. No hay mire. vamos a ver Sincronización Andrea Oroz El último día del mes de febrero, el 28, el viernes 28 de febrero, en el 2018. Ahí están en obras. ¡Uf! ¡Se me fue de edad! ¡Uf! ¡Se me fue de edad! ¡Uf! 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 ¡Uf ¡Suscríbete al canal!